¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les vamos a hacer un cambio a nuestras máquinas porque mi máquina recta, en este caso yo utilizo una máquina recta HEMSI pues ya tiene problemas con su rodillera y pues bueno, es fundamental mantener nuestras máquinas en buen estado recuerden que hay piezas que ustedes pueden cambiar fácilmente hay cosas que sí requieren de un técnico profesional pero en su mayoría de las cosas superficiales nosotros podemos meterle mano a nuestras máquinas y es muy importante aprender a hacerlo recuerden que ya les puse también videos del tensor sobre los pies, sobre el cambio de los dientes y algunos ajustes que pueden ser de su interés en máquina recta les voy a dejar en la descripción del video alguno de los videos que he realizado sobre la máquina recta que pueden ser de su interés tanto subir y bajar la altura de los dientes cambio de cangrejo, ajuste de puntada y muchas cosas más que pueden ser de verdad de utilidad para todos ustedes vamos a cambiar nuestra rodillera porque la mía y no me refiero a estas, me refiero a esta, de verdad está está muy mal, ya necesita cambiarle algo nuevo a mi máquina y pues bueno, recuerden que esta rodillera está compuesta de dos partes muy importantes lo que es la rodillera, lo que nosotros apoyamos aquí para poder levantar el pie y lo que es el sistema que permite que se levante la rodillera quiero que observen por si ustedes tienen algún problema esta parte también necesito cambiarla pero ahorita no la tengo también está con yurex pero funciona perfectamente bien levanta lo que es el pie de mi máquina que es lo fundamental y ahora sí, vamos a quitarle lo que es el yurex y vamos a ponerle algo nuevo bueno, pueden ver como se ve se ve un poquito fea la verdad, para ser sinceros sí se ve sí se ve muy fea vamos a ir cortando lo que es el yurex que le había puesto a esto para poder retirarlo porque de verdad es bastante así que vamos a ir podríamos zafar esta parte de aquí nada más para cambiarla yo creo que sería mucho más sencillo para mí que estar quitándole al final de cuentas esta parte ya no sirve si tienen unas pinzas si tienen unas pinzas o una llave les va a ser mucho más sencillo pero yo lo voy a hacer con estas de aquí pues no estas tampoco sirven mejor con unas pinzas de presión para qué me complico en este caso aquí tenemos unas pinzas de presión y vamos a aflojar nuestro rodillera así y listo este tornillo ya está muy barrido de todas maneras vamos a quitarlo y aflojamos y habrá salido nuestra rodillera vamos a ver si es necesario quitarle esta pieza también dependiendo de cuántas piezas tenga nuestra rodillera ahorita lo vamos a ver si va a ser necesario quitar lo que es esta pieza de aquí para que entre nuestro tornillo y entre también el otro por aquí ahora estoy viendo que el orificio de esta pieza es mucho más ancho que este la rodillera es mucho más angosto es mucho más angosto y también esto es vamos a ver si le queda bien el chiste es que no queda tan al tope esta pieza es redonda esta pieza es redonda esta pieza es mucho más ancha entonces no sobresale nada el tubo pero parece ser que si lo alcanzaría a agarrar el tornillo a diferencia de la pieza que tenía donde sobresale gran parte del tubo pero vamos a poner el otro ahora a la otra pieza ahora a esta pieza no le puedo poner el otro el otro tornillo bueno la otra parte de estas que va aquí de la rodillera porque esto es mucho más angosto el orificio en este caso el orificio de aquí es más grande entonces vamos a apretarlo ahí primero lo suficiente como para que agarre bien y pueda moverse la parte de aquí de la palanca vamos a apretar bien nuestro tornillo lo suficiente para que esto pueda hacer también lo que es el juego de palanca aquí en la rodillera ayúdense con sus pinzas de presión parte de aquí entonces ahora hay que introducir el tubito de aquí hay que introducir el tubito para que esto nos ayude a hacer la palanca de levantar el prensatelas igual vamos a meterle lo que es su tornillo en esta parte de aquí para poderla apretar bueno una vez que estamos ya apretado lo que es esta parte de aquí arriba y abajo entonces ahora sí ya nada más sería cuestión de poner lo que es ya nada más sería cuestión de poner lo que es la goma de la rodillera lo que es esta parte de aquí vamos a introducirla a la altura que nosotros decíamos y vamos a ponerle también esta parte de aquí va adentro así vean dónde va a ir va a ir en medio de estos dos para poderlo apretar vamos a introducir esa parte esa piecita que les mostré en medio y entonces ahora sí vamos a poder meter lo que es el tubo de la rodillera nos vamos a sentar en nuestra silla por supuesto este y vamos a ponerla a la altura que nosotros deseemos en este caso creo que ahí está bien está muy blandita no me gusta pero nos acomodaremos y ahí está una vez que estemos seguros de que ahí nos acomoda bien porque ahí levanta muy bien el prensatelas entonces pues apretemos el tornillo y listo y pues bueno así podemos ver ya nuestra rodilla y pues bueno así podemos ver ya colocada la rodillera de hecho ahorita que la estoy probando levanta mucho más vean cabe mi dedo completamente nada más no lo dejen de apretar porque si no se van a lastimar pero funciona muy bien bueno ok amigos de youtube espero que les haya gustado y servido el video que les acabo de mostrar el día de hoy ya sabes que si te gustó el video por favor regalame un pulgar arriba nada te cuesta y a mi me ayudas muchísimo para seguir creando videos de tu interés por favor hazme saber de que parte del mundo me estás viendo y recuerden nos vemos hasta la próxima adiós y 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 Gracias por ver el video.